buenas por acá estamos con química el tema que veremos hoy es los números cuánticos le doy la bienvenida con la siguiente frase dice así si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo es decir si algo te sale mal prueba de otra forma diferente y si te vuelve a salir mal prueba de otra forma diferente para conseguir resultados diferentes necesitas hacer cosas vamos entonces iniciar hoy con el tema y lo primero que nos preguntamos es qué es un número cuántico a qué nos referimos cuando hablamos de números cuánticos un número cuántico es el nombre o número que se le asigna a cada electrón de un átomo es decir ya nosotros vimos que el átomo está compuesto de electrones protones y neutrones estos electrones que están acá para nosotros trabajar con ellos de una forma más organizada se le asigna nombre o número a cada uno y ese nombre o número que se le asigna son los números cuánticos es decir que éste va a tener un número cuántico un nombre este va a tener otro número cuántico otro número cuántico otro número cuántico y así cada electrón de un átomo va a tener un número cuántico o un número diferente ahora para poder especificar dónde está el electrón qué nivel de energía tiene si está acá cerca del núcleo o está en la zona más externa ok entonces nosotros vamos a formar el número cuántico con cuatro digamos cuatro números diferentes ok es un arreglo de cuatro números en realidad el número cuántico no es uno solo sino que son cuatro bien ¿cuáles son entonces? bueno el entonces está formado en cuatro partes que son las siguientes número cuántico principal llamado n número cuántico secundario llamado l número cuántico magnético llamado ml o también lo llamamos simplemente m y número cuántico spin llamado ms o simplemente lo llamamos s los valores que puede tomar el número cuántico principal son 1, 2, 3 y va a depender del nivel de energía principal ya lo vamos a ver más adelante con más detalle el número cuántico secundario l va desde 0 hasta n-1 siempre va a ser 1 menos que n si n llega hasta 7 este va a ser hasta 6 o sea siempre 1 menos que ya lo vamos a ver también el número cuántico magnético va a depender puede ir desde menos 3 hasta más 3 dependiendo si es s, p, d o f y el spin solamente toma dos valores que es más 1 medio o menos 1 medio bien para poder hacer todo esto para poder estudiar los números cuánticos con más detalle lo que hemos visto anterior ¿verdad? lo primero es recordar lo que es la regla del serrucho o la regla de un led la aplicación del principio de Aufau da origen a una regla mnemotécnica para determinar la configuración electrónica de los átomos y preste mucha atención, configuración electrónica para yo poder determinar el número cuántico debo saber construir la configuración electrónica en términos generales la configuración electrónica siempre va a ser esta esta sería la configuración electrónica general y si ustedes observan vamos a tener todos los que son s pueden almacenar 2 electrones todos los que son p van a poder almacenar 6 electrones los d pueden almacenar hasta 10 electrones y los f pueden almacenar hasta 14 electrones ¿cómo así profesor? bueno fíjense, este exponente que ustedes ven acá nos indica la cantidad de electrones que se pueden almacenar fíjense, todos los p almacenan 6 todos los s almacenan 2 y así entonces, siguiendo la regla del serrucho vamos a tener 1s luego viene 2s fíjense que seguimos las líneas luego viene 2p luego viene 3s acá está 3s luego, fíjense, seguimos las líneas punteadas vamos 3p acá está luego viene 4s y así, siguiendo esta regla ok la regla del serrucho que va y viene nosotros construimos la configuración electrónica general ahora bien dicho eso teniendo que esta la configuración electrónica general va a depender de la cantidad de protones que tenga en el núcleo cada átomo vamos a ver pero antes de pasar a eso quiero que aprendamos una regla tecnemotécnica para saber cómo construir la configuración electrónica sin tanta complicación si tiene que hacer este diagrama bueno entonces dice así si presten atención si sopa sopa se da pensión se da pensión se fue de paseo o se fueron de paseo se fueron de paseo fíjense que es si la s sopa sp sopa de nuevo sp bien luego se da pensión sdp se da pensión sdp se fueron de paseo se fueron de paseo sfdp sfdp si ustedes recuerdan esto si sopa sopa se da pensión se da pensión se fue de paseo se fue de paseo pueden aprender las letras en el orden en las que van luego si ustedes observan los números serían 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 y pueden aprender el orden para construir este lo que es la configuración electrónica ahora bien esto que es la configuración electrónica general bien corresponde al átomo que tiene mayor peso pero hay átomos que no tienen tanto peso que son de de un peso mediano pues de un peso más bajo como así profesor bueno fíjate que el más liviano es el hidrógeno y el más pesado sería el oganesón que tiene 118 protones entonces dependiendo del número tópico que esté acá arriba que me dice el número de protones yo voy a continuar perdón a construir la configuración electrónica en este caso vamos a trabajar con el oxígeno que tiene 8 protones en el núcleo o la configuración electrónica llega hasta 8 ok no vamos a llegar hasta acá hasta el final porque no queremos la configuración electrónica general queremos la configuración electrónica de un átomo particular en este caso vamos a trabajar con el del oxígeno a ver esta sería la configuración electrónica general vamos a ver cómo sería la del oxígeno el oxígeno hemos dicho que tiene Z8 como ya lo vimos en la tabla periódica acá tenemos Z8 por acá lo vemos Z8 bien ok entonces para Z8 nosotros comenzamos a contar los electrones 2 4 y 6 serían 10 entonces acá nos hemos pasado cuando llegamos hasta acá nos damos cuenta que nos pasamos de 8 ¿qué hacemos entonces? corregimos este 6 lo recortamos a 4 para que haya 8 2 más 2 son 4 más 4 serían 8 entonces esta será la configuración electrónica del oxígeno cortada hasta 8 es decir no vamos a escribir toda la distribución electrónica general vamos a llegar hasta donde nos diga Z y Z lo vamos a ir contando con los exponentes 2 más 2 más 6 ya eran 10 se pasaba así que el 6 lo cortamos a 4 si fuese por ejemplo 30 contáramos 2 4 10 12 18 20 30 entonces llegaríamos hasta acá si fuese 28 habría que cortar el 10 bien así se hace dicho eso entonces esta sería su configuración electrónica vamos a hallar entonces el número cuántico de su último electrón recuerden que el número cuántico tiene 4 partes N L M y S bien entonces que son principal secundario magnético y Gp vamos a encontrar entonces cada uno vamos entonces con la configuración electrónica del oxígeno ya la tenemos el número cuántico principal de su último electrón vamos entonces como su nombre lo dice con el principal lo ubicamos entonces con el último elemento de la configuración electrónica siempre vamos a tomar el último porque estamos trabajando con el último electrón entonces nos olvidamos del anterior y solamente tomamos la última parte ahí está luego que hemos tomado la última parte para el número principal nos vamos a fijar en el número grande que está antes de la letra y decimos entonces que el número principal sería 2 porque es el número que acompaña a la letra listo eso sería el principal ahora volvemos de nuevo tenemos la configuración electrónica del oxígeno que ya la habíamos sacado y ahora vamos con el número cuántico secundario para el número cuántico secundario nos vamos a fijar ahora en la letra que acompaña el número en este caso sería la P para las opciones del número cuántico secundario o L tenemos que si la letra fuese S el número sería 0 si la letra es P el número es 1 si la letra es D el número es 2 y si la letra es F el número sería 3 depende entonces de la letra como en este caso tenemos la P la P vale 1 y el número cuántico secundario sería el 1 ya tenemos que el principal es 2 y el secundario es 1 nos faltaría el magnético y el spin avanzamos entonces ya sabemos que la configuración electrónica del oxígeno es esta porque ya la hemos calculado ahora vamos entonces con el número magnético de su último electrón porque es el que estamos estudiando y como estamos trabajando con el último electrón tomamos entonces el último elemento acá lo tenemos y vamos a observar la letra pero en este caso la letra va a significar algo diferente este número dependerá de la posición del electrón en el subnivel para lo cual primero debemos conocer que los electrones se ordenan en parejas ¿cómo así? bueno si la letra es S va a tener una pareja tendríamos una sola rayita y dos flechitas un electrón hacia arriba y un electrón hacia abajo uno que gira a horario y otro a horario si la letra es P entonces almacena seis electrones como habíamos dicho y tiene tres parejas si la letra es D la letra que está acá es D entonces tendría diez electrones es decir cinco parejas fíjense que acá los números que están debajo son cero menos uno uno el centro siempre es cero y de ahí contamos negativos y positivos menos uno uno menos dos dos ¿ves? y por supuesto la letra F tiene catorce electrones así que serían siete parejas el cero siempre en el centro menos uno uno menos dos dos y menos tres tres ¿lo ves? y aquí tendríamos entonces las siete parejas que son catorce electrones en nuestro caso como es la letra P entonces tomamos esta configuración recuerda si tenemos S tomamos esta si tenemos P tomamos esta si tomamos si tenemos D tomaríamos esta y si tenemos F tomaríamos esta estas son las configuraciones según la letra como en este caso tenemos a P entonces significa que vamos a llenar a P pero fíjense que P almacena hasta seis electrones pero acá dice que tiene solamente cuatro entonces contamos siempre se cuentan primero los que van hacia arriba uno dos tres y ahora comenzamos con los que están hacia abajo cuatro como tiene cuatro electrones entonces llegaríamos hasta acá este sería su último electrón siempre contamos uno dos tres y cuatro ¿ok? de esa manera tenemos que el número que está acá debajo sería el magnético porque estos números que nosotros vemos acá debajo de la flechita son los números magnéticos el último la última flechita cayó en el menos uno así que sería nuestro número magnético faltaría entonces solamente el spin el spin es bastante sencillo bien porque el spin solamente me dice si gira horario o ante horario igual que en los casos anteriores tomamos el último elemento como la letra es P ¿ok? ya lo hicimos para el magnético ahora hacemos el mismo análisis pero lo hacemos para el spin solamente observamos la flechita la última flechita dio hacia abajo eso significa que está girando ante horario y por tanto da menos un medio si la flechita hubiese dado hacia arriba sería más un medio como da hacia abajo es menos un medio entonces este sería el juego de números cuánticos para el último electrón principal secundario magnético y spin bien listo entonces el oxígeno tiene esta configuración electrónica el número cuántico de su último electrón sería este 2, 1, menos 1, menos 1, medio ¿ok? recuerden que siempre lo hacemos con el último elemento de la configuración electrónica vamos a ver un problema de repaso ahora ¿cuál es el número principal y secundario del último electrón del nitrógeno? ¿ok? la ubicación es Z igual 7 acá tenemos el nitrógeno ¿bien? entonces ya que su ubicación es Z igual 7 su configuración electrónica sería hasta acá ¿por qué? porque no vamos a tomar la general completa si no tomamos hasta 7 mire 2 más 2, 4 más 3 serían 7 esta sería entonces su configuración electrónica porque llegamos hasta 7 muy bien ahora bien tomamos el último electrón que está en el último elemento que es 2P a la 3 ¿bien? este 2P a la 3 como es P ya sabemos que vamos a tomar entonces 3 rayitas nada más 0 en el centro menos 1, 1 y contamos 3 1, 2, 3 ¿ok? significa que este va a ser su último electrón eso me dice entonces que el número magnético es 1 y que como la flechita va hacia arriba sería más 1 medio en conclusión tendríamos número principal 2 número secundario P que corresponde a 1 el último electrón cae en magnético 1 que cae entonces en principal 2 P corresponde a 1 en magnético número magnético 1 y la flechita va hacia arriba así que sería más 1 medio eso sería entonces todo por la clase de hoy muchas gracias y la flechita va a ser que no sepan